...de entregar una plaqueta a Enrique Rabina por su paso por Boca. Rabina jugó con la camiseta de Genaise 178 veces, convirtió 5 goles. Estuvo en esta institución desde 1985 hasta 1991. Jugador emblemático por su garra y por su entrega. Habrá un minuto de silencio por el fallecimiento del cordobés José Luis Cuchufo, ex jugador de Boca. Surgido como futbolista de las divisiones juveniles de Huracán de Córdoba. Pasó por aquí por Boca. Fue campeón del mundo en México 86 con el seleccionado argentino. Hubo en Vélez también en Chaco Forever. El respetuoso silencio para recordarlo. Comenzó el partido en la bombonera. Están jugando Boca y el Magro. Pelotazo para Mauro Bocelli. Cuerpo a cuerpo con Córdoba. Acá hay Córdoba. Se va. Se va Bocelli. Erranca Bocelli. Lo espera Navas. En cara Bocelli. Se recupera muy bien Gallardo. Engancha el indio Baigorria. La pesicó Bocelli. Le queda Carreño. Cerraba a Baigorria. Carreño. ¡Palo! Se salvó al Magro. Rebota en la mano de Bocelli. Perfecto. Valdazzi sancionó la falta. Tiro libre para el Magro que no sale del susto todavía. Para observar la posición de Carreño después de la pelota que rebota en Bocelli. Y este es el final de la jugada donde la hace bien del punta de Boca. La pelota termina dando en el palo. Acá está adelantado Carreño. No lo advierte el árbitro. Salía de la posición adelantada y saca provecho de ello. Luego lo que ya vimos. Cardoso entregándola por el centro. Gago Galarza. Escapó de Nava. Se viene Víctor Galarza. Donet al arco. ¡Palo! ¡Y cómo no entró esa pelota! Quedó temblando el arco de Bernacchia. Gran remate de Matías Donet. Está jugando bien Boca. Porque tiene llegada por derecha y por izquierda. No había aparecido Donet. Hoy el enganche del equipo de Benítez. Primer remate desde afuera del área. El derechazo que va a dar en el palo. Va a recorrer prácticamente la línea y se va a ir por el otro lado. A punto estuvo Boca de ponerse 1-0 arriba. Tiene más llegada al equipo local. Para la contra de Almagro. Se viene por este costado. Sparapani bien abierto por el costado derecho. Erros. Sparapani escapó. Falta de Gago. O tiro libre para Almagro y vendrá la tarjeta para Gago. O la advertencia de Baldassi. Lo había dejado en el camino. Sparapani al hombre de Boca. Lo toca abajo. Se apura el tiro libre. Sparapani. Castano, Castano, Castano. Centro. Miranda. Gol. 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 Del magro. Lo hizo Osvaldo Miranda. Rápido tiro libre. Estaba dormida Boca. Centro de Castano. Y Miranda que se va a ir en bicicleta de esta cancha. Consigue el gol en la bombonera, el mendocino. Boca cero. Almagro uno. Miranda. ¿Cuánto demoró Boca en acomodarse a partir de esta pelota? Aquí está a favor que tenía Almagro. Castano que había jugado hasta acá, siempre por la izquierda. Sorprende por la derecha. Un centro atrás perfecto. Una vieja fórmula. Y un descuido sobre el goleador de Almagro lo paga de esta manera Boca. Tocó Miranda. Miró Medrán. No estaba adelantado. Es un centro atrás. Estaba detrás de la línea de la pelota. Y empieza a ganar el equipo de Rabina Sánchez. Para la sorpresa de muchos. Gran pase de Sparapani para Castano. Si llega puede ser. Llegó y puede ser. De Miranda. En cara a Castano. Le viene magando Galarza. Se fue Castano. Centro atrás. Miranda. ¡Se salvó Boca! Aquí está Frank Quinto Cángile. Defendido por Banfield. Bueno, parece que se quiere quedar en Boca, ¿no? Sí. El pelota sobre Baigorria. Arriba Miranda. La bajó. Está el gol de Sparapani. Lo dejaron sola para Sparapani. Y falló. Salvó Medrán. La baja Miranda para Sparapani. Que no puede definir bien. Otra vez duerme el fondo de Boca. Da muchas ventajas el equipo del chino Benítez en ese sector del terreno. Responde sin problema Medrán. Se lo perdió Almagro. Ahí va Galarza. Jugándola para Nery Cardoso. Libre Jerez por el otro lado. Lo vio Nery Cardoso. Se mata Jerez. Lo encara Charles Pérez. Viene magando Jerez. Se fue. Se fue Jerez por el costado. Espera para el gol. Boseli viene en centro de Jerez. Donet. Casi, casi, casi. El gol del empate de Boca. Por lo menos tuvo cambio de ritmo el equipo de Benítez. La pelota había arrancado por la izquierda. La cruzaron a la derecha. Buena la corrida de Jerez. Que no demora. Y encuentra a un solitario Donet. Que de esta manera intenta sorprender a Ubermachia que tenía todo controlado. Y se acabó la primera parte en la buena manera. Boca cero. Almagro uno. Gol de Osvaldo Miranda. A uno Almagro. Gol de Miranda. Viene el pelotazo que rechaza Moril. Lateral que tiene que realizar. Erros. Esperando. Castano también. Osvaldo Miranda. Sueña con el segundo gol. Almagro. Lateral centro para Miranda. A la pena Miranda. Va Castano. Casi hace el gol del año. Tapó Medrán. Escalada tocando por el costado para Nery Cardoso. La pide Bocelli en el área. Ahí está Nery Cardoso. La cruzó para Bocelli. Bocelli. Travesaño y afuera. Se ha salvado Almagro. No lo puede creer el chino. Tampoco Bocelli. Con mucha voluntad llega Boca. Queriendo arrollar a un Almagro que tiene controlado el partido. Se equivoca Baigorria. Habilitado Bocelli. Tenía que tocar y definir. Le da muy fuerte. La pelota se va arriba. Rosa el travesaño. Se salvó Almagro que sigue ganando 1 a 0. Estas son las ventajas que da el equipo local. La libertad de Castano para ensayar una chilena en el área. La pelota cae en las manos de Medrán. Moril. La deja para Nery Cardoso en la salida de Boca. Ledesma. Traslada Ledesma. Acompaña a Gago. Viene para Escalada. Gago como centro atacante. Viene para Gago. Le corre Bocelli. Va muy solo Bocelli. A colocar. Arriba volaba Bernacchi. Saca desde el arco para Boca. Lo perdió otra vez Bocelli. Empieza a ser el jugador más punzante del equipo de Benítez. El más adelantado. El que va a buscar todos los rebotes. Otra vez le queda una pelota que no puede resolver bien al magro. Y casi con una jugada parecida a la anterior. Intenta sorprender a un Bernacchi tirándola al segundo palo. Le faltó nuevamente puntería al delantero de Boca. Está cerca el equipo local del empate. Sin jugar bien. Viene lateral centro buscando la mirada. Silvestre primero. Charles Pérez que domina. Lindo taco de Charles Pérez para Parapani. Solo Castano. Amagas para Parapani. Escapó. Silvestre que quita medias. Le queda Lamberti. Se viene Lamberti. Tocó para Castano. Castano para Lamberti. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Medrán. El arquero de Boca salvó. Excelente Medrán. En el segundo del magro. Brillante la tapada de Medrán. El arquero de Boca estaba al segundo del magro. Si se anima el equipo de Rabiné y Sánchez lo liquida. Si no, lo sufre. Escalada. Cángeli. Encara Franco. Se viene Cángeli. Mano a mano con él. Los toques atrás para Cardoso. Cardoso al arco. Rebota en Córdoba. Otra vez Nery Cardoso. La jugó para Gago. Libre. Giris. Se viene Gago. Gago al arco. Saque de meta favorable al magro. Un intento de Fernando Gago. La jugó para Gago. Centro de Gago. La peina va a Igorri. A Charles Pérez. Se la regaló a Bocelli. 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 Gol. 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 De Boca. Empató Mauro Bocelli. Regalaron los hombres de Almagro. Uno para Boca. Uno para Almagro. Bocelli. Casi que no le quedaba alternativa a Bocelli. Los regalos del fondo de Almagro. Primero los centrales. Después el arquero. La termina tocando cuando parecía que Boca ni de esta forma iba a llegar al empate. El partido lo manejaba Almagro. Boca no encontraba los caminos. Pero llegó el regalo de Navidad. Charles Pérez que le erra. Vaigorria que no había cerrado. Y Bocelli toca despacito y pone el juego uno a uno. Como vemos el Televín marca que Bocelli está habilitado cuando parte el pase de Gago. Lateral de Charles Pérez viene llegando por aquí Rodas. Centro la cabeza. Y la gran posibilidad que pierde Figueroa. Se lamenta el 10 de Almagro. Pudo ser el triunfo. Abre bien el juego para Devali. Se viene Navas. Se viene Navas. Se viene Navas. Ahí está Devali. Ya lo vio Navas. Devali para Navas. Se cruza Morel. Navas y el centro. ¡Lo perdió Figueroa! Un penal en movimiento. Se lamenta Figueroa. Era el triunfo. La victoria. Se terminó el partido en la bombonera. Empate entre Boca y Almagro. Uno a uno. Muy buen arbitraje de Héctor Valdazzi. La figura fue Mauro Bocelli.